Hablando ya un poquito más en materia, para platicar contigo, Artemio Méndez. A ti tocó una etapa bastante difícil, porque había muchos prejuicios. Y tú nunca, nunca te has ocultado. A ti tocó vivirlos en la escuela, en la calle, en tu casa. Pero ellos los tenían, yo no. No estaba bien. Los conejos son de ellos, Tomo. Claro. Hola, ¿cómo estás? Déjame subir la parte. Ahí te va. A ver, déjame la va. Mira, el problema es de ellos. Yo no tengo ningún problema. La bronca es de ellos. En primer lugar, todos debemos ser como queremos ser. Porque la base del éxito... Pero sufriste, al final de cuentas, la gente es cruel. A veces la gente se pasa de la raya y uno tiene sentimientos. No, sí, claro. Inclusive yo ahorita, dices tú, yo soy bien open, me acepto como soy. Acabo de llegar un saludo a toda la gente de Axla, de Terrazas. Entonces, estuve allá con la festividad Chantolo. Entonces, yo llego con unos chorcitos, guarachitos, rapa, con un paliacate acá, con las uñas muy nice. Y se codiaban y todo. Pero, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, no están impuestos a ver todo esto. Entonces, ya. Te veían mal. Te estaban viendo mal. No, no, no. O sea, me veían raro. Dicen que lo feo es pariente de lo raro, o lo raro pariente de lo feo. ¿Qué quieren que me quite? No. Pero yo quiero decirte algo. Tú estás bien. No le hagas caso al coordinador. A veces escucho un poquito cuando rosa con el micrófono, pero estás bien, estás perfectamente bien. Temo, tú eres único y a final de cuentas yo creo que es lo que te caracteriza. Nunca te has dejado llevar por el resto de las personas. A ti no te importa que te estén diciendo. Yo he visto cómo la gente te quiere y hace un conecte contigo. Se te acercan, te piden fotos. Eres una persona única en México, en Estados Unidos, cuando vas a Houston. Tienes a la gente que te sigue. Tú nunca te has dejado llevar. Tú eres original y sabes que hay gente que te quiere y tú te quieres principalmente. Claro, para desarrollarte como ser humano y exitoso. Bueno, estoy exitoso. Todos somos exitosos. No más que unos no lo saben asimilar. Entonces, para estar desarrollándote tienes que ser feliz contigo mismo y aceptarte. Si no te aceptas, estás frito. Te vas al hoyo. Mira.